El chalequero, en 1880. Corría el año de 1880, Francisco Guerrero o Antonio Prida, según otros testimonios, mejor conocido como el chalequero, cometía más de 20 crímenes violentos contra mujeres que trabajaban como prostitutas en las calles de la Ciudad de México. El modus operandi de Guerrero era sencillo, abordaba a las mujeres y les proponía sin más rodeos un encuentro sexual, posteriormente, dependiendo de la disposición de cada víctima para satisfacer los deseos del homicida, Guerrero las violaba, apuñalaba y degollaba tirando sus restos en los alrededores del río, con su lado. El chalequero nunca trató de ocultar su verdadera identidad. Sus homicidios eran conocidos por todas las prostitutas de la zona, pero ninguna era capaz de denunciarlo o entregarlo a la policía debido al temor de posibles represalias en su contra. El 13 de junio de 1888, tras varios años de burlar a la justicia y mientras en Londres, ya que el destripador conmocionó al mundo, Francisco Guerrero fue finalmente arrestado. Su captor fue el detective Pancho Chávez. Sin embargo, el presidente Díaz cambió la sentencia de muerte por la de solo 20 años en la prisión de San Juan de Urlua, quedando en libertad en 1904. Fue nuevamente arrestado el 13 de junio de 1908, exactamente 20 años después de la primera aprehensión por el asesinato y decapitación de una anciana. Características típicas en los crímenes de El Chalequero, fue setenciado a muerte en septiembre de ese año, pero falleció en 1910 mientras esperaba su ejecución en el Hospital Juárez, donde fue internado por una congestión cerebral que le causó una parálisis. Era conocido como El Chalequero por su peculiar vestimenta de pantalones estrechos, fajas multicolores y chalecos con agujeros o sus chaquetas charras. Ok, bueno, empezamos con un poco fuerte. Y sabes que me llamó la atención de esa historia? Que cómo pudo quedar libre tiempo después de haber sido preso, ¿no? O sea, es increíble. Es como un ejemplo, ¿no? Es algo que mucha gente se queja a día de hoy en México, en nuestro país que es México, por si no sabían, de que la justicia no es este, no funciona, ¿no? O sea, cómo es posible que alguien que... Desde 1800. Sí, o sea, cómo es posible que a día de hoy alguien que pues abusa de niños, a lo mejor ni siquiera le dan cadena perpetua, ¿no? Así es. Es como le dan 30 años, que suena mucho, pero realmente... Pues 30 años es alguien que va a salir, ¿no? No es algo tan imposible de cumplir si es una persona relativamente joven, ¿no? O sea, 30 años comparado nada con los daños que le va a hacer a toda la vida de esa persona. A esa persona y pon tú... Sale 30 años después a seguir cometiendo, ¿no? Sí. O tomar represalias contra la gente que lo encarceló en un principio, ¿no? Sí. O sea, ese tipo salió inmediatamente asesinó a otra persona. Sí. Sí, sí. Es algo increíble. Que bueno, aquí ya también podemos entrar en el debate de sentencia de muerte. En ese entonces había sentencia de muerte. Ajá. Justo se estaba debatiendo y en este episodio vamos a tratarlo un poco más. Sí. Ya a día de hoy en México pues no existe la sentencia de muerte. Que bueno, también es un debate si sí debería de existir, si no debería de existir. Sí. Mi punto que quería darte desde el inicio es que es sorprendente cómo desde 1800 ya existían estas injusticias, ¿no? En el sistema judicial mexicano. O sea, nada de que el PRI lo arruinó, el PRI lo arruinó. No, brother, desde el siglo pasado ya estaba arruinado, ¿no? Y sí es muy cañón, ¿no? Que precisamente este brother que hablamos de que lo metieron a la cárcel. Sí. Pues al final metieron a la cárcel pero no lo cambió nada. Hay gente que yo me imagino que sí te ha de cambiar. Pues justamente eso vamos a tocar en este siguiente asesino. Ok, entonces eso lo dejo para después. Pero este brother no lo cambió nada. Ok. O sea, salió. Hizo exactamente lo mismo. Primero quiso salir pero de lo que lo privaron durante tantos años, ¿no? Chingarse a otra persona, una abuelita, decapitar a una abuelita, o sea. Con el mismo modus operandi. Ajá, y la justicia no pudo hacer nada. Y ya cuando finalmente le dieron su sentencia de muerte, pues el güey se terminó muriendo. Por causas naturales. Por causas naturales. Así es. Sí. Que bueno, ahí sería interesante, ¿no? Saber, o sea, por ejemplo, tú, que un familiar haya sido víctima de un asesino así, ¿no te enojaría saber de que sabías que ya le van a dar por fin sentencia de muerte? Y hasta cierto punto para ti es como la venganza que estabas buscando. Es como venganza. Es como venganza. Digo, tú no la estás matando, pero sabes que se va a morir, ¿no? Sí. Y sientes que es como venganza. ¿No te sentirías como furia o algo sabiendo de que no se terminó muriendo, sino que se terminó muriendo por causas naturales? ¿Que la libró? No sé. Pues no la libró porque al final se murió, ¿no? O sea, de la sentencia. Sí, pues sí. Pero no se murió así de que lo hayan matado, o sea, de algo que a lo mejor tú sientes que merecía porque mató a tu familiar. Si no, se terminó muriendo por algo del cerebro, ¿no? Mira, yo soy medio hippie, creo que no, pero no sé, no sabría responder, o sea, no he vivido ese contexto. Sí, nadie de los dos ha vivido un contexto donde maten a alguien tan cercano para sentir eso, ¿verdad? Sí, no, 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 afortunadamente. Pues no, no sabemos, no sabemos ese sentir. Así es. ¿Qué sentirá? Pero, pues bueno. Sí. Ya, si querés, pasamos al siguiente, ¿no? Nos enrollamos mucho. Pasamos al siguiente.